Soy Alfredo Valdés Ramos, a sus órdenes, médico general, egresado de la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM de México. ¿Y nació aquí? ¿Dónde nací? No, yo nací en la ciudad de Saltillo, Coahuila. ¿Y quién nací acá? Pues fíjese que venía hace muchos años, es una historia muy vieja, yo creo que si le va a acabar todo el rollo, sí me pongo a contársela. Bueno, pero se quedó aquí. Pues se puede decir que una coincidencia para mí, muy feliz y afortunada. Así les presento al Dr. Valdés. Les voy a decir Dr. Valdés primero porque literal así me lo presentaron desde allá de afuera, porque aquí como bien dijo Jaime es una familia. Y yo pregunté, ¿quién me puede contar algo sobre la fundación de Villa de Ceris? Porque toda historia tiene principio y siempre me gusta como empezar por ahí. Y me dijeron, ¿sabes qué? Ve y tócale allá a la puerta, es el Dr. Valdés y él te puede contar. Así que ya estoy aquí, muy amablemente nos dejó entrar a su casa. Entonces usted es el elegido por los ciudadanos de Villa de Ceris. Para que me cuente cómo es que se forma o se funda más bien Villa de Ceris y cómo vamos a terminar la plática con cómo es que se hace parte de Ahora la Capital. Sí, mire, lo que han relatado los historiadores es acerca de que el poblado que en la actualidad se llama Villa de Ceris, en un principio, esto sería por allá en el año de 1600 aproximadamente, fue pues un asentamiento muy chico que se supone que las primeras construcciones, muy pocas por cierto, deben haber estado más o menos donde en la actualidad está construido la Casa de la Cultura. Posteriormente, por la cercanía de las aguas del río Sonora, que cuando crecía la corriente, pues inundaba aquello, decidieron montar o trasladar las construcciones a un lugar un poco más alto, más seguro. Y así fue como inició la construcción de lo que es actualmente la Plaza Zaragoza, así se llama. La construcción en general de lo que era San Pedro de la Conquista fue el primer nombre, fue aproximadamente unos 50 años antes de lo que es Hermosillo, que en aquel tiempo era el Real del Pitico o algo así. Entonces, ese es el origen, Villa de Ceris se vino llamando así mucho tiempo después. El hecho de que dejara de ser municipio Villa de Ceris fue producto de un acuerdo en forma de un decreto que el Congreso del Estado se reunió por allá en el año de 1904 y se acordó unir, desaparecer como municipio oficialmente a Villa de Ceris y convertir a Hermosillo en una sola unidad administrativa. Esto no se realizó, no tuvo efecto, sino hasta 1939, porque hubo una serie de sucesos, la revolución y la caída de Porfirio Díaz, en fin, una serie de cosas, y la no urgencia de unificar los dos municipios en uno solo. En 1939 se realizó y Villa de Ceris pasó a ser lo que actualmente es, es una colonia más de la capital del Estado. Ahora, sí sería bueno mencionar que Hermosillo lleva ese nombre pues en una especie de homenaje a un militar del tiempo de la independencia, nativo, tengo entendido, de la ciudad de Guadalajara y que fue uno de los generales o dirigentes guerreros de la guerra larguísima de independencia y fue muerto en un hecho de armas en Mazatlán. Posteriormente, ya consumada la independencia, en 1821, varios años después, por allá en 1830 o 1831, se decidió por el Congreso de la Unión que lo que se llamaba provincia de Occidente y que comprendía una enormidad de territorio, se dividiera y así fue como nacieron los estados de Sinaloa y el estado de Sonora. En un principio, el estado de Sonora seguía siendo inmenso de territorio. Vino posteriormente la guerra contra Estados Unidos en 1847 y perdimos como nación pues una cantidad enorme de territorio y ya quedó el estado de Sonora como es actual. Pero lo cierto es que Villa de Ceris ha conservado hasta la fecha su carácter de municipio como un pueblo más de todos los 72 municipios del estado actual de Sonora tiene muchos nombres de calles iguales a los que hay en Hermosillo, pero se debe a eso. La plaza misma se llama Plaza Zaragoza y pues el Palacio Municipal de Hermosillo, de Villa de Ceris estaba situado precisamente enfrente de la plaza... Que es como lo común, ¿no? Era lo común, es más o menos el esquema de todos los lugares colonizados por España. De la iglesia mencionaba ahorita, digo, ya hablamos un poquito de la iglesia con Jaime, pero hecho importante es que es una de las iglesias más antiguas de aquí, ¿no? De Hermosillo es definitivamente la más antigua. Solamente unos cuantos años, muy pocos, la iglesia de Arispe es más antigua. Tengo entendido que la iglesia de la Candelaria de Villa de Ceris se inició su construcción en el año de 1785 y fue terminada en el año de 1789. Se decidió cambiarle su nombre y le pusieron mi nombre, imagínense. ¿A poco hay una calle con su nombre? A ver, ándele, fíjese el nombre. Nombre, al nombre. De esto hace muy poquito, pero en fin.